La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU, exigirá al Gobierno Nacional un aumento salarial de 150%. A propósito de esto, tenemos acá al profesor Jesús Villarreal, el expresidente de la APU, que es la Asociación de Profesores de Acada, la Universidad de Carabobo. Bueno, coméntenos, profesor, de esta solicitud que entiendo surge de la directiva que tuvo la FAPU recientemente, en la que se discutió esta exigencia necesaria para el sector universitario. Sí, bueno, efectivamente, la semana pasada, el día jueves 25, hubo una primera junta directiva luego del receso vacacional. Ya las universidades todas están en plena actividad. Y en consecuencia de eso, la reunión de FAPU llevaba como medida de emergencia y como la búsqueda de rápidamente contactos con el nuevo ministro, Manuel Fernández, que es el ministro de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología. Lo poco que tiene el trabajador universitario, bueno, su poder adquisitivo se ha disminuido, el salario se ha pulverizado, se ha convertido en sal y agua, y nosotros requerimos que seriamente el ministro piense esta situación, que tome decisiones sobre la marcha con la mayor celeridad, porque se aplicó o se viene aplicando una primera convención colectiva única que se le da tanto al sector laboral en general, profesores, empleados y obreros, pero que hay algunas cláxulas que no se han cumplido, otras no se han homologado, y nosotros vemos allí una situación en la cual es necesario que en el año 2014 se le busque un porcentaje de aumento salarial en este año 2014, porque apenas el pírrico 25% que se aumentó en enero del 2014 no satisface la expectativa, y por eso es que estamos nosotros exiliando al ministro que nos atienda y que se manejen las tesis de este año 2014, se aplica un porcentaje de aumento, porcentaje, llámese porcentaje desde el punto de vista de aumento salarial directo, nominal, o en base a un bono que pueden ser 50 mil, 60 mil, 70 mil bolívares para cada trabajador, un poco para compensar esto, y en el caso del bienio 2015-2016, que es cuando se tiene que aplicar la segunda convención, nosotros estamos en la mejor disposición del diálogo sobre la base de aumentos que estén cercanos a ese 150%. Bien, muchísimas gracias, escuchaban palabras del profesor Jesús Villarreal, el ex presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, comentándonos que efectivamente exigirán al gobierno nacional, específicamente al ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, un aumento salarial de 150%, el profesor Villarreal señala que efectivamente espera que en los próximos días el ministro pueda de alguna u otra forma sentarse con los gremios para tratar este importante tema. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.